Bien, dentro de los métodos analíticos para la suma de vectores existe un método que se conoce como el método de las componentes rectangulares. El método de las componentes rectangulares. Como su nombre lo indica, obligatoriamente hay que descomponer los vectores. Obviamente no se descomponen todos los vectores, sino que se descomponen los que no coinciden con el eje X y Y. Al descomponer los vectores, hay que hacerlo en las componentes rectangulares. Esas componentes rectangulares tienen la característica que entre ellas siempre va a haber 90 grados. Rectangulares significa que hay un ángulo recto. El ángulo recto se representa en algún vértice. Significa que entre ellas siempre va a haber 90 grados. A partir de eso ustedes pueden identificar cuáles serían los componentes. Ahora, el procedimiento para aplicar este método, que recordemos es un método analítico, de suma de vectores, es identificar cada una de las componentes de los vectores que estén involucrados. Entonces vamos a poner aquí, esto es un método analítico. Así, por ejemplo, sí. Nosotros tenemos un vector que se encuentra en el plano X, Y. Esto es Y. Recordemos que por lo general en matemática, esto decíamos que era Y positivo. Y esto aquí decíamos que era Y negativo. X positivo. O sea, X positivo lo que va para la derecha, Y positivo lo que va para arriba, Y negativo lo que va hacia abajo, y X negativo lo que va hacia la izquierda. Nosotros decíamos, a ver, si yo quiero conocer un vector cualquiera, decimos que el vector en componentes, o en forma polar, que el vector A es igual a 10 unidades. 10 unidades, puede ser metros por segundo, puede ser newton, puede ser libra fuerza, a 30 grados, por ejemplo. Nosotros graficábamos, 30 grados era un ángulo positivo, significaba que el vector tenía que encontrarse mediendo esos 30 grados a partir del eje X positivo, y como es positivo el ángulo, en sentido antihorario. Así que el vector A podría ser este vector que tenemos aquí. Este vector A tiene magnitud 10 unidades. Esos 30 grados que hemos identificado hoy, deberían estar en esta parte de aquí. A partir de eso, deberíamos poder descomponer. Y estas vendrían a ser sus componentes rectangulares. La proyección que haga hacia el eje X, vendría a ser la componente en X. Por lo general se llama A sub X. Y la componente en Y, o la proyección al eje Y, vendría a ser la componente vertical. ¿Qué le llaman de nombre A sub Y? Entonces, lo que se acostumbra a hacer aquí es reconocer dónde está ese ángulo que estamos trabajando aquí. Tenemos la ventaja aquí que ya tenemos los 30 grados, es decir, deberíamos formar un triángulo. Y, obviamente, se forma un triángulo rectángulo. Empezamos que este ángulo aquí es 30, de acuerdo a los datos del problema. Esta componente de aquí es la magnitud de 10. Sería la hipotenusa del triángulo rectángulo. Que es la magnitud del vector A. Esta componente horizontal, que se encuentra aquí, vendría a ser A sub X. Y esta componente vertical, que estoy marcando aquí, vendría a ser A sub Y. Entonces, utilizamos las funciones trigonométricas seno, oceno o tangente. En este caso, podríamos decir, por ejemplo, el seno de 30, o el seno del ángulo, por definición es opuesto, sería esto, sobre hipotenusa. Entonces, quedaría A Y, que es el opuesto, sobre la hipotenusa, que es el módulo de A. Si no le pongo la flecha en la parte superior, estaríamos alambiando el módulo de A. Y, por lo tanto, podríamos decir que A sub Y es igual a... El módulo de A está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Sería A seno de 30. Del mismo modo, podría utilizar la función trigonométrica coseno. Coseno de 30 tendría sido igual a al adyacente. Sería A sub Y. A sub X en este caso. Solo con esto. Sería A sub X. A sub X sobre A. Entonces, aquí podríamos despejar nosotros A sub X. A sub X sería igual a... A está dividiendo. El módulo de A está dividiendo, pasaría el trabajo de multiplicar, que haría A coseno del ángulo. Entonces, ya conocemos los valores del módulo de A y el ángulo. Entonces, A sub X puede ser expresado de la siguiente manera. O A sub Y. Cualquiera de las dos podríamos calcular. A sub Y primero. Podríamos recular A sub Y primero, que sería el módulo de A, que es 10. El módulo de A por el seno de 30. Todos sabemos que el seno de 30 es un medio. Entonces, A sub Y es igual a 10 por 0.5 5 unidades. A sub X de acuerdo a lo que hemos determinado sería A, que es el módulo de A, por el coseno de 30. Entonces, podríamos ahí determinar cuántas A sub X. A sub X sería 10 por el coseno de 30. 8.66 unidades. Yo siempre les voy a recomendar que trabajen con el eje, con el ángulo que forma con el eje X. Ya sea positivo o negativo. A partir de esto, ustedes observan que el vector A se encuentra, o sus componentes formarían parte del primer cuadrante. Entonces, la componente en X, tanto para el vector A y su componente en Y para el vector A, ambas vendrían a ser positivas. De la forma que ambas son positivas, el vector A en vez de todas las componentes, o con sus componentes, lo podrían expresar como en X, en X, 8.66, se le suele poner Y, porque Y es el vector militar en la dirección X positiva, y en Y se le pone J, más 5, Y. y este vendría a ser el vector A expresado en sus componentes rectangulares. Siempre que ustedes puedan expresar el vector en sus componentes rectangulares, ya podrían ahora sumar únicamente Y con Y, J con J, y todas sus componentes. Uno de los procedimientos más prácticos para poder reconocer si la componente va con el coseno o con el seno, ya con la práctica, ustedes van a darse cuenta que la componente que está al lado del ángulo que conocen siempre va con coseno. Entonces, AX sería A por el coseno del ángulo. Y la componente que está opuesto a ese ángulo siempre va con seno. Sería A por el seno del ángulo. A partir de ahí, ustedes podrían realizar los procedimientos de componentes para poder hallar la magnitud y la dirección de los vectores resultantes. En este caso, esta es la forma de expresar la nomenclatura del vector A, pero también van a encontrar formas de expresión como si podrían poner el vector A, abren el menor, menor que en 8.66, ya saben que esa es la coordenada I, ponen coma y le ponen la coordenada J. Esta es otra forma de expresar el vector A por medio de sus componentes. Cualquiera de las dos son válidas. Lo importante aquí es que sepamos que las componentes rectangulares son perpendiculares entre sí y por lo tanto permiten obtener cada uno de sus valores. en este ejemplo nos piden lo siguiente. Dado los vectores A igual 7 unidades 120 grados y B igual 5 unidades 270 grados determinen la magnitud y dirección de R donde R es igual a 2A menos B ¿Ok? Entonces lo primero que deberíamos hacer aquí es obviamente tratar de identificar o graficar tanto el vector A como el vector B. El vector A y aquí tenemos el vector B. ¿Ok? ¿Ok? Entonces en un plano cartesiano yo podría identificar dónde está el vector A y dónde está el vector B. Nuevamente grafico el eje Y positivo y graficaría el eje X positivo. Por convención esas son las direcciones positivas. Entonces el vector A dice 7 unidades 120 grados recuerden ángulo positivo se mide a partir del eje X positivo y como el ángulo es positivo es en sentido antihorario 120 grados podría ser más o menos en esta dirección el vector A. 120 grados vendría a ser este ángulo aquí. Entonces si eso es 120 grados y recuerden que todo el eje X debería dar 180 grados está claro que aquí hay 60 grados. de tal forma que la suma de todo este ángulo plano es 180. Ese sería el vector A. El vector A lo puedo en este momento calcular sus componentes. Veamos cómo quedaría sus componentes. El vector A sería su proyección acá sería A sub Y y la proyección del eje X tendría a ser A sub X. A partir de eso nosotros podríamos decir que la componente que está al lado del ángulo siempre iría con coseno. Yo les recomiendo lo siguiente que sería AX sería el módulo de A por el coseno del ángulo. En este caso el coseno de 60 A sub Y sería el módulo de A la componente está lejos del ángulo sería seno de 60 utilizando utilizando su calculadora ustedes van a poner aquí el módulo de A es 7 entonces sería 7 coseno de 60 de 60 acá sería 7 seno de 60 ojo solamente estoy graficando el vector A para calcular sus componentes 7 coseno de 60 es unidad 3.5 unidades en X y en Y sería 6.06 unidades podríamos ponerle 6.1 unidades entonces tengo ya las componentes del vector A de tal forma que el vector A utilizando esto lo podría llamar como la componente en X es 3.5 pero miren qué dirección tiene la componente la dirección de A de X está hacia la izquierda en el eje de X negativo por lo tanto sería menos 3.5 Y la componente en Y del vector A está hacia arriba en el eje Y positivo sería más 6.1 J ese es el vector A nosotros podríamos continuar con el vector B graficamos quién es el vector B voy a ponerlo de color azul el vector B nos dice 5 unidades 270 grados sabemos que esto es 90 180 270 el vector B vendría a ser básicamente un vector que salga del origen y apunte hacia abajo este vendría a ser el vector B este vector coincide con el eje Y cuando coincide con uno de los ejes no hay que descomponerlo simplemente hay que conocer su dirección en este caso está hacia abajo por lo tanto el vector B lo podríamos escribir como está hacia abajo sería menos la magnitud del vector B es 5 y como está hacia abajo en el eje sería J yo recomiendo utilizar el ángulo que está con respecto al eje X positivo o X negativo siempre recomiendo utilizar aquí 60 grados en lugar de 120 ustedes pueden utilizar 120 y no hay ningún problema lo que ocurre es que cuando yo resuelvo utilizando 60 grados yo me ubico espacialmente para ver si la componente es positivo o negativo ustedes deciden si trabajan con 120 como les digo mi recomendación es que trabajen con el ángulo que forma con horizontal el menor ángulo que forma con horizontal y luego ustedes les ponen los signos entonces ya tengo quien es el vector A en componentes rectangulares y tengo quien es el vector B también en componentes rectangulares la pregunta es cuál es la magnitud y dirección de R donde R es igual a R es igual a 2A menos B lo único que voy a hacer ahí es dos veces el vector A el vector A lo puedo reemplazar como menos 3.5I más 6.1J menos el vector B el vector B es menos 5J de ahí el problema se convierte en un asunto matemático porque lo que tengo que hacer es destruir paréntesis y sumar todo lo que tenga I con lo que tenga I todo lo que tenga J con lo que tenga J 2 por menos 3.5 eso es menos 7I 2 por 6.1 sería más más por menos menos que viene más por más más 6.1 por 2 sería 12.2J y finalmente aquí quedaría 2 ya destruí paréntesis ya trabajé en estos primeros términos y quedaría menos por menos más 5J se forma que el vector R el resultante en coordenadas rectangulares sería menos 7 miren voy a sumar la que tiene I lo único que tiene I sería esa entonces va menos 7I y sumo los que tengan J en este caso J sería 12.2 más 5J sería más 17.2J y con eso ya tendría el vector resultante pero no me piden el vector resultante en coordenadas IJ que tiene la magnitud y dirección ¿cómo determinamos la magnitud y dirección de este vector R? bueno nuevamente los invito a que grafiquen el eje X a X positivo hasta el eje Y positivo entonces graficamos el vector R tendría una componente en X que sería menos 7 vamos a ponerlo de color azul menos 7 Y sería algo así menos 7 Y sería R negativo porque va hacia la izquierda a la izquierda le pongo este menos ya me indica que va hacia la izquierda y lo en Y sería 17.2 algo así esto sería R Y ¿cuál vendría a ser la resultante? aquí básicamente lo que se hace es método de las componentes método del paralelogramo también la paralela al eje Y la paralela al eje X el resultante sería el vector que une el origen del sistema de coordenadas con el vértice opuesto al paralelogramo algo así este es el vector resultante ¿cuál vendría a ser la magnitud? la magnitud del vector resultante simplemente es pitágoras la magnitud de R no va a ser nada más que la raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado más 17.2 al cuadrado ustedes con su calculadora van a poder calcular cuántas la magnitud del vector resultante la magnitud del vector resultante sería 49 más 17.2 al cuadrado y a eso le sacan la raíz cuadrada 18.57 es 18.57 unidad esa vendría a ser la magnitud del vector R y cuál vendría a ser su dirección aquí la dirección estaría dada por este ángulo para calcular la dirección yo primero recomiendo nuevamente calcular siempre este ángulo de si ustedes determinan este ángulo como su incógnita para calcularlo lo único que tienen que utilizar es la función trigonométrica tangente si ustedes dicen la tangente del ángulo es igual a la componente en Y sobre la componente en X si ustedes trabajan con el ángulo que les estoy diciendo no es necesario que pongan los signos acá tranquilamente ponen que la tangente del ángulo va a ser igual a Ry donde Ry es 17.2 sobre RX donde RX es 7 no importa el signo porque estamos calculando este ángulo de aquí sería el ángulo de un triángulo la tangente del ángulo sería 17.2 dividido por 7 eso da 2.46 2.46 entonces como no quieren el ángulo la tangente del ángulo sino que quieren el ángulo sacan tangente inverso y es igual a la tangente inverso de 2.46 utilizan una calculadora así y les da que el ángulo es igual a 67.85 grados con esto nosotros habíamos resuelto la magnitud y la dirección de este vector que está aquí que se llama 2A-B en este caso se llama 2A-B pero puede tener cualquier otro número con eso sería el procedimiento para poder hacer suma de vectores por medio de las componentes recuerden que el ángulo que he determinado aquí ese ángulo no vendría a ser representado como la dirección la dirección la dirección por lo general se mide con respecto al eje X positivo entonces la dirección estaría dada por el ángulo que yo mide de esta forma ese ángulo podría ser la dirección es decir el vector la dirección del vector R sería 180 menos 67.85 me da 112.15 grados una vez que establezca eso sí yo puedo decir que la magnitud es 18.57 y la dirección es 112.15 grados claro esa sería una forma de establecer la dirección sin embargo otra dirección algunos de ustedes podrían decir pero la dirección también podría ser esta dirección de acá y sí también podría ser en este caso la dirección podría ser desglosada como 180 más 7.85 pero negativo podría ser menos 247.85 grados incluso alguien podría decir pero también podría decir si esto es el norte el sur el oeste podría decir que la dirección es 67.85 grados al norte del oeste cualquier de estas tres direcciones son válidos y son procedimientos para poder determinar la dirección correctamente el método de las componentes rectangulares sirve para resolver un conjunto de procedimientos vamos a poner aquí un ejemplo ejemplo si se conoce que a es igual a un vector que tiene 10 unidades con una dirección de menos 75 grados b es el vector menos 2i más 4j determina la magnitud y dirección de un vector c tal que la resultante de la suma de los tres vectores tenga magnitud 5 unidades y se dirija hacia hacia el sur si se conoce que el vector a es un vector que tiene 10 unidades y una dirección de menos 75 el vector b es menos 2i más 4j determina la magnitud y dirección de un vector c tal que la resultante de la suma de los tres vectores es decir a más c tengo una magnitud de 5 unidades y se dirija hacia el sur aquí es 5 unidades el ejemplo dice si se conoce que el vector a es de 10 unidades con 75 a 75 grados menos 75 grados b es menos 2i más 4j determina la magnitud y dirección del vector c la magnitud y la dirección de ese vector c tal que la resultante de la suma de los tres vectores es decir tal que la resultante de la suma de los tres vectores es decir a más b c tenga magnitud de 5 unidades tenga una magnitud de 5 unidades y se dirija hacia el sur esa resultante debe tener la magnitud de 5 unidades si se dirige hacia el sur está hacia el eje y negativo recordemos esto debería ser y positivo esto debería ser x positivo y por lo tanto si se dirige hacia el sur recordemos que esto debería ser norte y sur es decir y negativo aquí podríamos menos 5j o sea lo que nos quedaría prácticamente sería de esta ecuación que he planteado aquí despejar ese vector c si se dan cuenta aquí yo podría despejar el vector c el vector c quedaría la siguiente forma el vector c quedaría menos 5j el vector a está sumando pasa al otro lado a restar y el vector b está sumando pasa al otro lado a restar matemáticamente esto es posible esto sería suma de vectores método analítico ahora el vector b ya lo tengo expresado en componentes rectangulares el vector b simplemente lo reemplazo ahí el vector a debería descomponerlo el vector a dice que es 10 unidades vamos a graficar el vector a 10 unidades menos 75 grados menos 75 grados sería algo como esto este es el vector a menos 75 grados sería el sentido horario sin embargo recuerden que cuando ya estoy trabajando con el eje horizontal yo simplemente lo llamo el ángulo que vendría a ser 75 ya sé que la dirección estaba en esa dirección entonces el vector a debería tener componentes ax donde ax es a coseno del ángulo ay sería a seno del ángulo a vendría a ser 10 por el coseno de 75 tense cuenta que no pongo menos 75 pongo 75 como el ángulo en valor absoluto x sería 10 seno de 75 tal forma que si usted no utiliza su calculadora ax le va a dar 10 coseno de 75 eso es 2.58 2.59 podría ser y a sub y vendría a ser 10 seno de 75 eso es 9.66 ahora sí una vez que ustedes tienen la magnitud de ax a y ustedes podrían expresar ese vector de la siguiente manera la componente en x está hacia la derecha se dan cuenta la componente en x va hacia la derecha debería ser componente positiva sería 2.59i positivo la componente en y está hacia abajo está en contra de nuestro sistema de referencia por lo tanto iría negativo porque lo de y para arriba es positivo y para abajo es negativo menos 9.66 volt tienen entonces ya el vector a expresando sus componentes rectangulares tal como ustedes lo observan ahí ahora sí el vector c que les están pidiendo calcular tiene como resultado el menos 5j el menos vector a que es 2.59i menos 9.66j y menos el vector b el vector b y es un dato del problema que está acá en la parte superior sería menos 2i más 4j destruyendo paréntesis que haría que c es igual a menos 5j menos 2.59i menos por más menos menos por menos nos va a dar más más 9.66j menos por menos más 2i menos por más menos 4j sumamos todo lo que tenga ahí sería menos 2.59 con el 2 nos queda que el vector c sería igual a menos 0.59i y en j quedaría menos 5 9.66 menos 4 menos 5 más 9.66 y menos 4 eso da 0.66j sería más positivo porque 9.66 es mayor que 9 sería más 0.66j y este tranquilamente podría ser el vector c pero no me están pidiendo el vector c en el componente me piden la magnitud y la dirección ya sabemos cómo determinar la magnitud y la dirección veamos cómo determinamos la magnitud y la dirección de ese vector gráficamente ese vector tiene componentes en x negativo x positivo y este y positivo en x negativo sería algo así y en y positivo sería algo así tal forma que la resultante estaría dada por un vector de esta forma el resultante debería ser este vector y esa es la magnitud la magnitud de c ya sabemos cómo determinar esto la magnitud del vector c no va a ser nada más que la raíz cuadrada de menos 0.59 al cuadrado y más 0.66 al cuadrado eso es pitágoras no la magnitud del vector c no va a ser nada más que la raíz de 0.59 al cuadrado más 0.66 al cuadrado 0.89 se vendría a ser la magnitud y faltaría la dirección nuevamente el ángulo utilizando tangente del ángulo tangente del ángulo sería y sobre el componente en y 0.66 la componente en x 0.59 entonces esta división es rara 1.2 y el ángulo sería tangente inverso de 1.2 o arco tangente 50.22 grados el ángulo es 50.2 grados pero recuerden que esa no es la dirección la dirección sería este ángulo que va aquí así que podrían expresarlo como 180 menos 50.2 129.8 grados o también podrían utilizar el ángulo negativo este ángulo acá sería la dirección también podría ser menos 230.2 grados entonces cualquiera de las dos vendría a ser válida cuando hablamos de la dirección del vector c este es un problema que han planteado donde les piden determinar cuánto es la magnitud y la dirección de un vector c habiendo conocido las características de los otros vectores que están involucrados que han